Hola, hola, buenas tardes y bendiciones para cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a su clase virtual. Hoy es viernes 14 de mayo del año 2021. El día de hoy vamos a realizar una actividad para finalizar nuestro cuadernillo número 4. Bien, nos vamos a ir a nuestro apartado llamado para pensar, resolver y crear. El misterio de la caja negra. ¿Alguna vez has pensado cómo construyen el conocimiento los científicos? A continuación, jugaremos un juego que nos permitirá comprenderlo. El objetivo del juego consiste en averiguar cuáles objetos se esconden dentro de una caja opaca y cerrada. Las reglas del juego impiden abrir la caja, romperla y hacerle algún daño. Como por ejemplo, abrirle un orificio para mirar por dentro. Si se permite manipular la caja para sentir el tacto y el oído. Lo que ocurre al hacer todo tipo de movimiento. Cada participante tendrá un tiempo para manipular la caja y al cabo de ese tiempo tendrá que hacer un dibujo de lo que imagina que hay en el interior de la caja. Al finalizar el juego, se abre la caja y quien más se aproximó a averiguar su contenido, gana. Este juego nos permite divertirnos y usar nuestro ingenio. Pero también nos enseña cómo proceden los científicos cuando investigan. Que empiece el juego. Para construir, consiga una caja, preferiblemente de color negro. Pero cualquier caja que puedas envolver en papel oscuro estará bien. Coloca en su interior dos o tres objetos, no más. Puedes poner algún objeto fácil como una pelotita, una piedrecita o una llave. Pero también algunos de los objetos pueden ser más difíciles de adivinar como algún juguete o un adorno. También puedes hacer las cosas más difíciles pegando uno de los objetos a una de las paredes de la caja. O puedes poner un trozo de algodón o de goma en el interior para cambiar la forma en que suenan los objetos. O incluir obstáculos que formen un laberinto. Además, puedes colocar algún objeto dentro de una caja más pequeña. Con lo que quedará una caja adentro de una de otra caja. En fin, utiliza tu creatividad y decide el grado de dificultad del juego según la edad de los participantes. Cuando termines, cierra completamente la caja y utiliza cinta o pegamento para que no se pueda abrir al manipularla. Para escribir, usted va a tomar, anota en tu carpeta el objetivo y las reglas del juego para leerlas a los participantes. Es importante que decidas el tiempo que le darás a cada participante y que definas cómo darles puntaje. Por ejemplo, puedes darle puntos al que cierre en lo siguiente, al que acierte en lo siguiente. Ah, la cantidad de objetos, es decir, si adivinó uno, dos o más. El material del que están hechos los objetos, si son de vidrio, de metal o de plástico. La forma que tienen los objetos, si es una esfera, un cubo, si es cilindro, entre otros. La ubicación de los objetos en la caja. Y cómo es el interior de la caja. Para jugar, con la caja ya construida y cerrada, reúne a tu familia o amigos y léeles las reglas del juego. Recuerda que tú guiarás el juego porque eres la única persona que conoce el contenido de la caja. Muy importante, no puedes darles pistas. Es decir, que la actividad del día de hoy es súper fácil y sencilla. En que ustedes van a tomar una caja, preferiblemente de color negra. Si no tienen caja negra, la pueden colorear de negra o de un color oscuro, del color que usted tenga a mano o la puede forrar. Y va a introducir un objeto dentro de esa caja. Entonces, el compañero de usted debe de adivinar qué objeto hay dentro de esta caja. Y en esto consiste la actividad del día de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos el lunes, si así Dios lo permite. Bye, bye y feliz fin de semana.